¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer mis suscripciones de este mes Por un lado os voy a enseñar la suscripción de Morphe Y por otro lado os voy a enseñar también la suscripción de Sephora Si me seguís hace un tiempo sabéis que la de Morphe os la llevo enseñando hace un par de meses Y la de Sephora es la nueva Entonces lo que he decidido es dividir este vídeo en dos partes En el vídeo de jueves os voy a enseñar la de Ipsy y Beerbox Y en el vídeo de hoy he decidido enseñaros Sephora y Morphe Sephora es la primera caja que voy a recibir Voy a ver si me merece la pena o si no me merece la pena Si veo que no, obvio le voy a dar de baja Pero me apetecía probar la suscripción y verla un poquito más de cerca Pero es que la caja es súper buena, o sea, por favor Mirad qué caja más bonita con los labiales y todo Y es un cartón que no está mal, o sea, no es un cartón súper blandito Sino que es un diseño que mola un montón Así que simplemente por una caja no está mal Así que nada, de todas formas sí que voy a hacer un pequeño aviso Porque en el vídeo del jueves lo grabé hace un par de semanas Porque no veía que me llegaban estas O sea, esto te juro, me está llegando hoy lunes y lo estoy viendo martes O sea, que me ha tardado muchísimo en llegar la caja de Sephora Es la que más tarda en llegar de las cuatro suscripciones que tengo Entonces en el vídeo del jueves que lo grabé hace tiempo Dije aviso de, no sé si va a haber vídeo el jueves o no El martes o no sobre esta suscripción Porque no sabía si me iba a llegar Sí que habéis tenido vídeo, pero lo digo ahora cuando veáis el vídeo del jueves Y veáis que de repente se me empieza a ir la olla como diciendo No sé si vais a ver el vídeo Porque no sé si me he invertido en la caja, no sé qué Es que me ha tardado un huevo en llegar Así que pues eso ha sido un poco la odisea Para poder hacer este vídeo más o menos a tiempo Porque yo de normal siempre grabo unos días antes de subir el vídeo Para que me dé tiempo a grabarlo tranquilamente A editarlo y a subirlo Y no en un mismo día grabar, editar y subir en un mismo día A mí me agobia un poco la verdad Pero bueno, me voy a intentar Lo estaréis viendo el martes Así que sí o sí he tenido que editar el vídeo y subirlo Pero nada, vamos a empezar primero por la suscripción de Sephora Es una suscripción que hay aquí en Estados Unidos Son 10 dólares al mes No estoy segura, pero debería de salir en todos los Sephora de todo el mundo Porque vamos, una suscripción de Sephora es como el paraíso, por decirlo así Voy a ver si lo que viene dentro de verdad merece la pena o no para esta suscripción Porque en caso de que vea que las mini tallas no me merecen la pena Obvio me voy a dar de baja Tampoco voy a estar, aunque sea de Sephora pagando 10 dólares todos los meses Si veo que no me merece la pena De todas formas, en la caja de información os dejaré los enlaces De todas las suscripciones que tengo ahora mismo Las 4 que os enseño en los meses Os la voy a dejar en la caja de información Así que vamos a abrir la primera tapadera Y viene aquí con Este... Vuelve a tu caja Viene primero con este folletito, ¿vale? Que viene un poco de... Me imagino que será la información de los productos que vienen en la caja de hoy No estoy muy segura si viene un poco a sorteo Porque yo no he tenido que rellenar ningún tipo de test Ni nada en relación a lo que a mí me gustaría recibir Sino que me imagino que todo el mundo recibiremos más o menos lo mismo todos los meses Entonces viene algo de la marca Milk De la marca Sandy Riley Que está bastante cara De Clinique Y lo bueno es que te viene un libreto entero con toda la información Viene algo de Nars Viene también algo de la marca de Sephora Algún perfume Y luego te pone un poco la combinación De los productos que vienen en la caja de hoy Como los puedes combinar mejor Entonces es un poco lo que te viene en la cajita de hoy Y luego al final te viene Keep playing Starting with styling Ah, vale Que bueno Para que te vayas con esta tarjeta a la tienda de Sephora Y entonces ellos te enseñan a autorizar los productos que te vengan en la caja de ese mes Entonces en caso de que te interese Y compres algo de la caja de este mes Te dan 50 puntos extra Por cada compra que hagas en relación a esos productos Entonces está bastante bien Porque ahora si no Siguen incentivando Obvio que sigas comprando Pero bueno Me gusta el libreto porque viene con bastante información Así que una vez que abrimos Los papelitos Así es como viene la cajita de este mes Esto hoy es como más ilusión Porque es la primera vez que pruebo algo de este estilo Y me gusta A ver, lo primero es de la marca Milk Makeup Y es el Sunshine Oil Es una hidratante con aceites naturales Para el rostro y el cuerpo La mini talla no me diréis que no es mona O sea, la mini talla es súper chuta también para llevar de viaje Y me gusta el cierre porque lo veo bastante seguro Para poder meter los necesarios Y que sepas que no se te va a ir todo el aceite por todos lados Así que esto es lo primero que viene dentro de la cajita Lo siguiente es de la marca Sandy Riley Y esta es una marca que tiene un aceite como azul Que creo que se llama Luna algo Y eso a todo el mundo le vuelve loco Pero es como 100 pavos de serum para el rostro Una pasada Pero bueno, este es el All in One Lacted Acid Treatment Y supuestamente va a esfoliar la piel Hidratarla Levantar un poco lo que son las líneas de expresión No, no, unificar la hiperpigmentación del rostro E incrementar la circulación instantáneamente Esta me va a encantar O sea, esta marca es buenísima Y esta mini talla tiene que estar súper chula Así que esto es lo siguiente que viene Bueno, lo siguiente que viene es de la marca Derek Lamb Es el 10 Crosby No tengo ni idea de este perfume O sea, es la primera vez que escucho esta marca Así que este es el perfume que viene Y vamos a ver qué tal huele No pasa muchas veces que echáis perfumes Y huelen todos iguales O sea, que te aplicas uno y dices Ah, este Y te aplicas otro y dices Pues si huele igual que el otro que tengo Pues me huele así Igual a muchos perfumes que tengo O sea, no lo veo nada muy... Diferente Bueno, lo siguiente es de la marca Clinique Es el Pep Star Eye Cream Este es un producto que han sacado relativamente hace poco Y se supone que es para poder hidratar la zona del contorno Y que va a ayudar también pues el tema de la edad y todo eso Y creo que lleva algo de tono incluso La mini talla me gusta porque vienen bastante bien para el tema del viaje Son 3 mililitros Es cremosita Y tiene pinta de que va a ser bastante hidratante Porque tengo las manos muy secas Y me las ha hidratado bastante bien ese cachito Así que lo tendré que probar a ver qué tal funciona ese producto Lo siguiente que viene es una mini talla de Sephora Y es el Colorful Cheek In Yol Que se supone que va a ser para las mejillas Y es en el tono peony Y estos me gustan porque el verano son bastante frescos por decirlo así Y lo puedes aplicar con o sin polvo encima Y simplemente aportan un toque de color a las mejillas ¿Vale? No es un color tampoco súper vivo como veis Es simplemente un toque rosadito Bastante natural Entonces si lo queréis poner muy natural esto solo Y en caso de que queráis intensificarlo podéis utilizar algún polvo y aplicarlo encima Y vais a notar el coloreto pues un tono por encima Y aguanta mucho más tiempo sobre todo Así que esto es lo siguiente que viene Y por último es el labial de Nars Es de la línea Satin Lip Pencil En el tono que no pienso mencionar Porque va a ser que no Pero va a aparecer por aquí tranquilamente el nombre del labial Porque menudo nombre Y bueno este también es un color como moradito rosado Súper natural y muy cremoso Me gusta mucho este tipo de labiales de Nars Porque tienen muchísima cremosidad Y el tono como veis es bastante natural Tanto para usar a diario como para utilizar a lo mejor un día un poquito más maquillada Pero este tipo de labiales o sea Simplemente yo creo que con esta mini talla tienes la caja apagada entera Así que nada Con eso tendríamos lo que es la caja o la suscripción de este mes de Sephora Y he de decir que menos el perfume Porque me está hasta sentando mal Yo creo que me está hasta sentando mal del olor que tiene Excepto el perfume que no me ha molado nada Estos dos productos me han gustado muchísimo De Sephora Tengo que probar más productos de la marca de Sephora Así que me gusta poder probar Y sobre todo la mini talla están bastante bien El aceite tengo ganas Así que me gusta el packaging y tiene buena pinta Esto de Clinique yo hace tiempo queriéndolo probar Y del producto de Sandy Riley Tengo ganas Porque con el precio que tiene estos productos Si yo si tengo que probarlo Ahora vamos a pasar ya a la suscripción de Morphe Estas suelen ser unos 20 dólares todos los meses Esta es la primera vez que vienen con una tarjeta Nunca suelen venir con este tipo de tarjeta en ninguna suscripción Así que pues eso En esta suscripción suelen venir siempre cantidad de brochas Superiores a los 20 dólares que pagas todos los meses Y luego cada mes van centrándose en una parte del rostro Los primeros meses necesito más de lo que es maquillaje para todo el rostro El mes pasado fueron ojos Y en el mes de hoy pues también van a venir ojos Y creo que me ha venido la brocha Que me acabo de pedir online Bueno Bueno he empezado con esta ya que estoy y empiezo con esta Esta es la M510 Esta brocha la he querido comprar Porque he visto a Jeffree Star Utilizarla mucho para los iluminadores Y este mes van a salir ya los iluminadores de Jeffree Star Y dije pues mira voy a comprarla a ver que tal es Pero me gusta muchísimo la brocha Porque como veis es bastante larga Pero viene muy bien para poder aplicar el iluminador Y difuminarlo a la vez Así que esta es la primera que viene en este mes La siguiente es la M330 Que es una brocha típica de poder difuminar Vale como veis tiene un acabado en punta Bastante suertecita Y este tipo de brochas ya os digo que es que No se tienen suficientes Y dentro de Morphe A ver hay brochas de Morphe que a lo mejor son súper baratas Y de calidad a las veces y dices no merecen la pena Pero hay otras brochas de Morphe que simplemente Al ver el corte que tiene y todo Puedes ver la calidad que tiene el producto Y tampoco te sale tan caro una brocha de Morphe Entonces a mi me gusta y muchísimas veces sigo comprando en la página web Porque hay que reconocer que viviendo aquí Dentro de marcas más asequibles que estoy encontrando aquí en Estados Unidos Morphe merece muchísimo la pena La siguiente es la M508 Y esta como veis es súper chiquitita Esta viene bastante bien para poder Maquillar la línea inferior de las pestañas Es bastante finita Y de momento no parece que pinche mucho Pero tengo que verlo al tacto con el ojo Porque tengo una de Sigma Que pincha un huevo y esa no hay quien la use Y tengo que ver si esta me pincha o no me pincha Cuando la utilice Pero de corte me gusta bastante Para poder difuminar cualquier sombra La línea inferior de las pestañas Luego la siguiente que viene es la M505 Que esta también es para difuminar Es un acabado en punta Bastante chulo como estáis viendo ¿Vale? Y esta la verdad es que tiene también muy buena pinta Es un poquito más Es un poquito más como ves Más todavía en punta En relación a la anterior que os he mencionado Que es un poco más redondeada Así que esta a lo mejor puede ser más precisa Para dejar la sombra en la zona de la cuenca Y empezar a difuminar Y luego la última brocha que viene en la suscripción de este mes Es también para difuminar Que vamos a poder Es un poco más grande que la anterior Que es la M504 Y esta como podéis ver Es también un acabado en punta Pero muchísimo más grande Y muchísimo más suelta Y esta viene bastante bien Para poder aplicar cualquier sombra En la zona de la cuenca E ir trabajándola O incluso aplicar alguna sombra Que apliquéis muy intensa en tono Y con esta directamente ir difuminándola Para ir perdiendo un poco la intensidad Y que no quede tan marcado el maquillaje de ojos Así que estas son las brochas de este mes Y estoy muy contenta Porque ya os digo que En relación a difuminar Nunca se tienen suficientes brochas Y esta de iluminador Es la que de verdad me ha llamado la atención Porque viene perfectamente Para poder aplicar el iluminador De una manera mucho más difuminada Sin evitando lo que es La línea completamente recta Que muchas veces ocurre Cuando aplicamos con un abanico Entonces este tipo de brochas Me ha llamado muchísimo la atención Así que nada Esto es la suscripción de este mes de Morphe Así que nada más Con esto tendríamos las suscripciones De este mes de Sephora y de Morphe Y ya sabéis que el jueves os voy a enseñar La suscripción de Ipsy y de Beatsbox Y bueno por último Antes de irme Si que os quiero comentar Que estoy ahora mismo Utilizando una cámara nueva Que estoy probándola Tengo 90 días para probar A ver si me gusta o no me gusta Para poder mejorar la que yo tengo De primera lo que si que me está gustando Es que el enfoque es la leche Porque en mi cámara Este enfoque no lo tiene O sea No lo tiene Entonces esto es lo que De primero me está gustando mucho Y de calidad de imagen Yo si que estoy dando una mejoría En los vídeos Cuando los estoy editando Todo si que soy un poco mejoría Pero ya me pondréis en los comentarios de abajo Que os parece el nuevo modelo de cámara Porque de primeras A ver es que es normal Cuando mejoras la cámara Al final te enamoras de la siguiente Y esto no puede ser Pero bueno ya me pondréis también En los comentarios de abajo Así que nada más Por último recuerdo que en la caja de información Os he dejado una lista detallada De todos los productos que llevo en el rostro Y también de los enlaces de interés Para poder escribir alguna de las suscripciones Si vivís aquí en Estados Unidos Si vivís fuera de Estados Unidos Sé que Morphe sí que envía Porque hay muchas chicas de España Que están pidiendo Morphe Y en relación a Sephora No os la aseguro Porque incluso Sephora a través de Sepito Aquí en Estados Unidos Bloquearon como las direcciones Y no había manera de poder comprarlo Así que no estoy muy segura Pero por lo menos la de Morphe Sé que sí que la podéis pedir internacionalmente Y os digo que es una muy buena suscripción Porque de momento En las bluchas que me han ido viniendo estos meses Nunca han fallado con ninguna Y son bastante buenas en calidad Así que nada más chicos Espero de verdad que os haya gustado el vídeo No os olvidéis darle a me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego